Soy como gritos e insultos a tu vieja Soy como brecha marcadas en cejas Como el oxígeno en agua de una burbuja Como el mordisco que te deja sin oreja Poseo en calle, pierdes, te quedas en caja Noches parálisis por culpa de la truja Música en silencio sin enchufar clavijas Lobo que da muerte en rebaño de oveja Otoño, ah, pero arrópate con hoja Sin tela y trapo que coser con tu aguja Solo confórmate con la mermigaja No acceso es simple y sinónimo despojo Ojo por ojo sin que te pase una Señares perdidas sin encontrar antenas Cámaras vigilan, yo quisco metadona Muertos y fríos como agua de piscina Ojos cansados, chicos despiertos Rojos como la sangre de tu madre en el parto Yo lo miro y nada me parece cierto Apunto y crujo chichis solo con mirarlos Sigo perdido como roja dentro de un bosque Como tus canutos por la noche dentro del parque Pa' que me molesto ni siquiera en darte cova Si yo esta noche me dedico a cazar lobas Yo que estoy hasta cuando no estoy lo toca y ser sosé Recuerdo cuando me perdiste cuando me gané Hablo conmigo pa' entenderme y no me va tan bien El joe también la razón otra vez Mamá jamás me dijo hijo serás grande Me dijo estudia mucho pa' no currar como padre Se llega pa'l ciego no pa'l realista Lejos de las minas no encontrarás los diamantes Y nada es mío como América es el indio Como el error del humano y el frío de mi tiritera Hablan de algo que jamás han visto Yo solo confío en mi ciencia La incertidumbre de la hora que Del volverme o volverte a ver Todo es distinto Salidas, entradas a laberintos Prospectivismo y mensajes del gotele Entretente con cartús Tonto rollo en lo unito Si te fallo pues te jodes no te fíes de Balú Quieren aras no de atrecho por eso hay nieve en el julio Luego no hay luz para nadie Se estrellarán como bus y tú Dame una alegría compadre Sueña maní, 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 maní No hay pa' nadie Cambio, sale la hora, verna Tómalo tranqui Spanish, Latin, Dolce y mierda Pa' sus marches